Cuando el invierno se parece a la primavera, cuídense de la primavera. El refranero español nos lleva hoy día en que comienza la estación floral a echar la vista atrás después de la euforia que en invierno han vivido los mercados. Se han visto alzas de en torno al 10% para las plazas europeas y similares en Wall Street, pero cuidado con la euforia porque durante los dos años pasados hemos visto falsas primaveras. En 2010 los expertos ya no hablaban de recesión y después se hizo célebre ese término de recesión en W. Además, en 2011, cuando la economía de Estados Unidos crecía a más del 2,5% y sus empresas generaban empleo, la primavera pasó a apellidarse árabe y un devastador terremoto asoló Japón. Sin embargo, los expertos esta vez quieren ser más optimistas, se aferran a eso de que esta vez puede ser diferente y, por ejemplo, Craig Alexander, economista de TD Bank Financial, dice que no nos engañemos, los números son ahora mejores que en 2010 y en 2011. El escenario es sin duda más positivo.